Para nosotros es una reafirmación de la profesión médica. Todas las profesiones tienen su ética, pero es reconocido por todos que el componente ético en una profesión como esta es un fuerte componente, con exigencias muy particulares porque se da sobre la relación médico-paciente. Y ahí aparece todo el problema de la confidencialidad, secretismo, una cantidad de hechos que realmente hacen exigencias en este plano muy importante. Algunos de los derechos y deberes contenidos en el nuevo código son recurrir a la huelga solo cuando no existan otros caminos, no está permitida la clonación humana ni la eutanasia activa, se debe continuar con la atención de pacientes terminales, se fomentará la donación de órganos y también se prohíbe la participación, en el encubrimiento o la tolerancia de actos crueles o de tortura. ¿Está de acuerdo en general con los aspectos que plantea este código? En general sí, no puedo decir que lo conozca totalmente, pero en los aspectos más fundamentales creo que sí, estoy de acuerdo. La medicina y la ética protege a nosotros los pacientes, yo soy médico pero también soy paciente, o sea que mantener la ética nos mantiene nosotros a raya, mantiene un ambiente de control, de límite y los pacientes también nos sentimos más seguros.